Dario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia M. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. Ocho con ocho. Me da mucho gusto en saludar la presencia del exministro Carlos Vallejo López. Aguardando la comparecencia también generosa con este medio de comunicación y permanente que tiene como contribución conceptual, política y de su especialización que es la economía, el señor economista Pablo Dávalos. Él está en cuestión de un par de minutos ya con nosotros de lo que nos acaba de manifestar. Bueno, básicamente queremos analizar la coyuntura económica, pero no podemos saltarnos de la coyuntura política. Me anticipo con esta interrogante, este sector o esta plataforma política electoral que lidera Enrique Ayala, que lidera el general Moncayo. Seguimos sin acordarnos a la tercera figura de este movimiento. Bueno, ellos están precisando que ha llegado el momento de cuidar la democracia, que la democracia está en peligro. Cuando esto escucha por la lectura que los periodistas o los locutores informativos tenemos que hacer para poner en conocimiento de la ciudadanía Estas visiones o visualizaciones de parte de los actores informativos, de los protagonistas de cada noticia, tenemos que explicarle cuáles son las dificultades por las que están, está atravesando la democracia ecuatoriana. Porque al oír esta queja de este grupo de distinguidos ecuatorianos, ingeniero Vallejo, lo menos que supone la ciudadanía es que el señor presidente está trabajando por algún golpe de Estado, por desacreditar al extremo a las Fuerzas Armadas. El señor presidente de la República está monitoreando alguna circunstancia que pueda dar al traste con el proceso democrático del país. Se vienen un montón de ideas y cuando se pide al general, al general Moncayo que precise, él dice, está en nuestro acuerdo, en nuestro boletín, en nuestro manifiesto de esta víspera, El exhorto que hemos formulado de que no podemos permanecer pasivos mientras se intenta seguir subordinando a las distintas instancias del Estado, a las pretensiones totalitarias del caudillo del siglo XXI que atropella a la Constitución, al presidente Correa que controla todas las funciones del Estado y en esta ocasión están en su mira las Fuerzas Armadas. ¿Por qué le ha tocado el turno a las Fuerzas Armadas? Nosotros rechazamos categóricamente la pretensión de meter la mano en las Fuerzas Armadas, pero algo está ocurriendo y tememos que haya una reacción de la institución militar y el proceso democrático queda aniquilado. Parece que esa es la intención, nos da a entender, el señor presidente de la República, dice Moncayo. Esta mañana lo entrevistamos incluso en la ciudad de Manta, ¿no? Y dijo lo mismo. ¿Qué le parece a usted, ingeniero Vallejo, si esa fuera la intención? Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Está ya con nosotros el maestro universitario, el académico Pablo Dávalos. Le saludamos también muy cordialmente. Primero, lamentablemente ya llegó Pablo. Digo lamentablemente porque aprovechando su ausencia, yo iba a decir que para mí es una satisfacción estar aquí con un hombre de bien que puede debatir tesis, principios, tesis ideológicas y planteamientos de modelos económicos. A eso ya vamos. A eso ya vamos. Sin pasión ideológica en función de una campaña electoral. Pero ya llegó, ya no puedo decir eso. Ya lo dijo. No, no, dije que iba a decir, así que no lo he dicho todavía. Mire, entramos en campaña electoral y hay dos temas muy rápidos que quisiera, con la autorización de ustedes, puntualizar y recordar. El primero es que el presidente de la República tiene poder en todos los poderes del Estado. Supongamos que sí. Mi pregunta es, ¿cuándo no? No, y voy a recordar algunas cosas. Dicen que en el Parlamento hay 100 votos y por lo tanto controla el poder legislativo. Con votación del pueblo ecuatoriano, los 100, pues. Pero todo gobierno, desde cuando se inició la democracia con Jaime Roldós, ha buscado la forma buena, mala y perversa de hacer mayoría en el Congreso para controlar la votación y lograr las leyes y los objetivos e impedir las interpelaciones, pues. Y recuerdo rápidamente, el primer Congreso, pacto entre dos enemigos, enemigos políticos, el general Armijos y don Asad Bucaram. Y los dos pactan para oponerse a Jaime Roldós y controlar las Cortes Suprema de Justicia. Y se conforma una Corte Suprema de Justicia. Desde allí, las ocho Cortes Supremas han sido controladas por el poder político. Logran una Corte Suprema en que los unos tienen el 37% de los miembros y los otros tenían el 25% y los demás unos poquitos. Toda la vida. Y como decía un amigo mío, yo que sé de saber, porque he estado cinco veces en el Congreso Nacional. Y después de esa, cada Corte Suprema nombraba el Congreso. Repartiéndose con porcentajes, tantos para el Partido Social Cristiano. Acuérdese que Jaime Roldós llamó el pacto de los patriarcas de la componente. Así fue. Y la última Corte, anterior a las actuales. La conforma el ingeniero Febrez Cordero en uno de los pactos más impresionantes. Por vergonzoso. Para que caiga Bucaram, pacta con Fabián Alarcón que él sea el presidente de la República, pero que además presidente del Congreso Nacional sea Heinz Meller. Y pactan con la democracia popular de la que yo ya estaba desafiliado por estas razones. Y es Alexandra Vela el binomio de Heinz Meller. Y logran una Corte Suprema de Justicia en el que el Partido Social Cristiano, el ingeniero Febrez Cordero, tenía el 67% de los miembros. Y el país entero conocía, porque salió inclusive en la prensa, el dato cuando el señor presidente de la República, el señor en esa época no presidente, controlaba y salía de un hotel con los 16 miembros de la Corte despachando jueces. Entonces, decirme a mí que este gobierno que con votación popular tiene 100 diputados es diferente a los que hacían pactos de todo tipo para controlar el poder legislativo y desde el poder legislativo designar la Corte Suprema de Justicia. Entonces, que el señor Correa, el partido del presidente Correa, Alianza País, tenga 100 miembros en el Congreso Nacional por votación popular, se diferencia de los otros, porque no es por pactos, no es por alianzas, no es por componendas, sino por votación popular. ¿Usted coincide con la visión de última hora que tiene el señor general Paco Moncayo en el sentido de que la democracia ecuatoriana atraviesa por una situación bastante precaria? ¿Por qué es lo que debe interesarnos analizarnos a esta hora del partido? ¿Qué tipo de democracia estamos viviendo y en qué escenario democrático se va a cambiar de gobierno? Muy buenos días, un buen día, Carlos. Gracias por sus generosas palabras. Un buen día a todas las personas que nos escuchan. Pablo Gábalos. La democracia es el gobierno del pueblo. En la democracia, el Estado, el gobierno debe tener miedo al pueblo, no al revés. ¿Y qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un modelo de dominación sustentado en el miedo, en virtud del cual se genera miedo para que la gente obedezca ciertas directrices desde el gobierno. Nosotros vemos cómo de una u otra manera todo un andamiaje institucional que ha sido creado por el país durante varias décadas, este momento empieza a girar en función de un partido político. Eso es lo que nos llama muchísimo la atención. Eso es lo que caracteriza a este nuevo modelo. De una u otra manera, los anteriores partidos quisieron capturar la totalidad del Estado. Puede ser que esa haya sido su intención, pero lo cierto es que hoy, lo cierto es que estamos viviendo un modelo político en donde un partido ha conquistado, un partido de una u otra manera, ha sometido a toda la institucionalidad del país. Sea para bien o para mal, pero esa es la realidad de este momento. ¿Qué ha significado esto para los ciudadanos? ¿Qué ha significado para el país? En primer lugar, a nivel económico, una extrema fragilidad de la economía. Es decir, no se compadece tener 100 diputados para finalmente depender del precio del petróleo. Algo debió haberse hecho con los 100 diputados. De una u otra manera, se debieron haber creado leyes que le permitan al país fortalecer su sistema productivo, fortalecer sus mecanismos de redistribución del ingreso de tal manera que si cae el precio del petróleo, la economía no se tambalee. Entonces, me parece injusto. Ese es el error mayúsculo de la administración, Correa. Creo que sí, creo que sí, porque estamos viviendo en este momento circunstancias dramáticas. Uno, dos. Un semejante montón de diputados no ha podido conducir un plan estratégico para cambiar la economía del país. El modelo económico que él ha usado le pareció el más cómodo y más manejable, digamos. Sí, Gonzalo. Los economistas utilizamos, por ejemplo, varios términos de la política. Entre ellos, se llama el ciclo político de la economía. Es decir, utilizar la política pública en el corto plazo y no en el largo plazo. Utilizarla para generar fervor electoral, para generar adhesión electoral y no para solucionar los problemas del país. Y le pongo un ejemplo sencillito. Fines del año 2010, el gobierno de la Revolución Ciudadana decidió una política que me parece muy coherente de abrir el sistema de seguridad social, por ejemplo, para que sean atendidos los familiares de los contribuyentes. Me parece bien. Está bien. Pero es una política que tenía, si usted quiere, para ser coherente, un otro aspecto que era fortalecer a la seguridad social, fortalecer los hospitales, fortalecer la capacidad institucional de tal manera que si yo amplío la cobertura, debo tener la infraestructura necesaria en absoluto, no se hizo eso. Simplemente se hizo una política pública de favorecer a los familiares, a los trabajadores por cuenta propia. Se incrementó a más de cuatro millones y medio la atención de los contribuyentes y sus familiares. ¿Y qué hizo el IES? El IES para dar, si usted quiere, atención a esa gente, tomó dos mecanismos. El uno, las transferencias a clínicas privadas. Y desde el año 2011 hasta el año 2014, las transferencias del IES a clínicas privadas suman dos mil millones de dólares. Y el segundo mecanismo es un mecanismo perverso. Decidió un call center para evitar que la gente entre al sistema. Y empezó la gente a morirse. A ver, entonces, hizo progresar a las clínicas privadas. Uno. Y dos, impidió el acceso. A las clínicas privadas en menosprecio, digamos, a planes y programas. Exactamente. Entonces, ¿a dónde voy? Este es solamente, este es solamente. Este es solamente un ejemplo. Esencia del nuevo IES en un proceso tan largo. Este es solamente un ejemplo, un solo ejemplo, es una muestra. ¿Pero estamos coincidiendo? Sí, estamos coincidiendo. Es una muestra de cómo se generó la política pública. Es decir, se pensó en el corto plazo, se pensó en ganar una elección, en fortalecer una credibilidad y no se pensó en el país. Otro ejemplo. Por ejemplo, hasta el día de hoy, desde el año 2001, el país no ha hecho, por ejemplo, el censo agrario. No tenemos un censo agrario desde el 2001. ¿Qué le costaba al gobierno de la Revolución Ciudadana hacer un censo agrario? ¿Por qué no se hace un censo agrario? Porque eso no da votos. Porque estamos pensando en función de los votos. Porque lamentablemente tenemos una clase política que piensa en el corto plazo. Y aquí está un ex ministro de Agricultura que no hizo. Cintia Viteri, ¿no? En su tuit. Cintia Viteri acaba de decir que los ecuatorianos nos preocupamos de comer. Como si los ecuatorianos no tuviésemos otras inquietudes intelectuales, éticas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la clase política que tenemos. Una clase política que lamentablemente no piensa en el futuro del país, ¿no? Por eso cuando me dicen... En estos dos elementos, bueno, más el otro, ¿no? Pero tome usted en cuenta la persecución a periodistas, ¿no? Yo pienso que si Carlos hubiese sido presidente, y si un presidente... O sea, le demos un poquito de viada al tema económico. Sí, por supuesto. Lo que usted acabó de decir. Y otro tercer dato, otro tercer dato, porque con esto termino. El censo agropecuario, por ejemplo, me parece que... Eso es un error terrible de parte de este gobierno. Desde el año 2001, Gonzalo, no tenemos el censo agropecuario. Teniendo cuadros con una concepción agraria tan significativos como el mismo Carlos Vallejo. No se hicieron, no hay una sola política agraria. ¿Por qué no se hizo? Una sola política agraria. A ver, mire, yo prefiero entrar en el debate de la problemática económica del país en su totalidad, en la que me lleva ventaja Pablo. Y no entrar en el debate agrario, porque sería pelear yo contra Cassius Clay. Yo en eso domino totalmente. Mire, yo creo que primero voy a entrar en lo... O sea, Eugenio Espinosa, el economista, daba los... Y yo Cassius Clay. Claro, claro. En materia agraria, claro. Pero si le estás... Pero le voy, pero le voy... Usted tiene una gran bondad y una gran cualidad. A los amigos les deja hablar y a los enemigos les interrumpe. A ver, Carlitos, siga adelante. Mire, yo creo que uno de los factores fundamentales es analizar el modelo. Decir que este gobierno no ha tenido una política y una estrategia económica para desarrollo a futuro, a largo plazo del país, me parece una barbaridad. Yo comienzo por lo siguiente. El problema grave, gravísimo que tiene el Ecuador es la dolarización. Les guste o no les guste. Eso no lo digo solo yo, lo dice este señor Micael o Michelle, algo así, Wright, en una entrevista del domingo pasado. Él dice que lo grave para el Ecuador es la dolarización. ¿Por qué le fue bien a la dolarización en los primeros 10 años? Porque el dólar se venía devaluando y al devaluarse el dólar nosotros teníamos más capacidad competitiva en las exportaciones a Europa y a los países del Asia y las importaciones eran más caras. Cambia el modelo, que es mucho más grave, ecuatorianos, que la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar. ¿Por qué es más grave? Porque está afectando a la economía de la producción en el Ecuador. ¿Por qué le afecta? Ejemplo rapidísimo. Cuando uno exporta mil euros a Europa, recibía mil trescientos ochenta dólares. Ahora, cuando exporta mil euros, recibe mil ocho dólares. Trescientos setenta y dos dólares menos por cada mil euros. Y al revés, el que importaba de Europa mil euros pagaba mil trescientos ochenta dólares. Hoy paga mil ochenta. Por lo tanto, han disminuido los precios de los bienes importados y han encarecido los bienes exportados. Es grave para la economía de la producción. Con un agravante, costos de producción altos. Compensar costos de producción altos y lograr una economía que estabilice la dolarización no tiene otro mecanismo que el mecanismo de las aduanas, el mecanismo de las imposiciones, el mecanismo del control de las importaciones y del fomento de las exportaciones. No me digan que este modelo de este gobierno no ha incentivado la producción. De dos mil millones de exportaciones en el año dos mil seis, estamos en siete mil millones sin tomar en cuenta el petróleo. De todos los bienes no petroleros. De esos, el ochenta y siete por ciento es agrario. Solo el banano crece de setecientos millones a dos mil cien millones. Por algo ha de ser. Si la corporación financiera cogió con quinientos millones de crédito y hoy tiene una cartera de cinco mil doscientos millones, en alguna parte está ese crédito. Estamos alimentando a un pueblo ecuatoriano mucho más consumidor. Porque el incremento de los ingresos a los trabajadores ecuatorianos ha significado mayor capacidad de consumo y mayor crecimiento de la demanda. Y gran parte de eso se ha creado en base a producción nacional. Pero un tercer factor que le afecta a la economía ecuatoriana es la devaluación de nuestros países vecinos. Es que Colombia es más barato. Claro pues, si devalúa en el ochenta por ciento. Y a mí se me da pena escuchar aquí, no le he escuchado a Pablo, a otros banqueros que se creen economistas. O que dejaron de ser economistas para ser banqueros. Y a algunos expresidentes de la república decir que la dolarización ha sido la salvación de este país. Que le pregunten a los exportadores. Que les pregunten a los productores agrarios si es que están o no en buenas condiciones. Pero hay un factor adicional. Dicen que el gobierno ecuatoriano no ha ahorrado. Primero, lo del precio del petróleo, Pablo me dará la razón. Es obra, no el precio. El tener la plata del precio del petróleo es obra del gobierno del presidente Correa. Porque los contratos petroleros anteriores les permitían a las compañías petroleras darle al Estado tres dólares y llevarse noventa y siete. Pues eso debe juzgar el pueblo ecuatoriano y el gobierno de Correa les quita el caramelo y dice para el Estado ecuatoriano no veintisiete. O sea, no es que le cayó del cielo los ingresos petroleros, pero con eso ha hecho carreteras. ¿Quién invertía? Solo acabo con esto. ¿Quién invertía en el Ecuador si no teníamos buenas carreteras? Si no teníamos puertos. Si no teníamos aeropuertos. Invertir el ahorro que dicen que era de que guarde para las vacas flacas. Invertir en las centrales hidroeléctricas es crear riqueza. Y es crear riqueza para el futuro. Para un ratito, sí. Yo voy a tocar lo de venderles. Yo voy a tocar lo de venderles. Y venderles barato casi. No, eso es problema ya de que... Entrar en los detalles, si vende barato, si vende caro, yo no voy a entrar. Pero no cree que en el tema agrícola... Perdón, ingeniero. Voy a entrar en el... En el tema agrícola, donde usted dice que es que sus clases... No era conveniente de que usted esté al frente de esa dimensión administrativa y no... El compañero para nosotros... Javier Fos. Javier Fos. Un hijo de ministro. Así. Mejor que yo. ¿Qué es entonces? Déjeme terminar la idea anterior. Entonces, esas inversiones, esas inversiones en centrales hidroeléctricas, en carreteras, los proyectos de propósito múltiple entran en el sector agrario. Los campesinos del litoral, en invierno se les inunda y en verano no pueden sembrar porque hay sequía. Hoy hay 192 mil hectáreas que van sin censo agrario. Voy a decir por qué no es necesario el censo. Porque hay otros mecanismos mucho más modernos de conocer la estructura productiva permanente día a día, vía satélite, uno tiene el estado de uso potencial del suelo y uso real del suelo todos los días. ¿Cuántas hectáreas están sembradas con arroz? ¿Cuántas con caña? ¿Cuántas? Y puede planificar el uso del suelo en base a la información que uno obtiene vía satélite del uso potencial del suelo y de la realidad de los cultivos. ¿Para qué el censo agropecuario si tiene una información gratis que le permite planificar la producción agropecuaria? No está de acuerdo, el señor economista daba los... Pero para ir combinando, para ir combinando. No se puede hacer política pública sin información. ¿Pero qué es información gratis? No se invita a un debate, ¿no? No es serio con el país de eso, ¿no? Y hay datos que son realmente contundentes. Le doy un ejemplo. El año pasado importamos cerca de 5 mil millones de dólares en bienes de consumo. De esos 5 mil millones, 1.700 millones importamos en comida. ¿Por qué estamos importando comida? Porque no tenemos políticas agrarias así de simple. El presupuesto del Ministerio de Agricultura del año pasado fue de 386 millones, de los cuales cerca de 300 millones eran de gasto corriente. El programa del arroz se quedó sin presupuesto. No tenemos programas de maíz, no tenemos programas de cosecha, poscosecha, asilos, almacenamiento, transporte, información, etc. El país carece de política agraria. ¿Por qué carece de política agraria? Porque esa política no da votos, simplemente. El cemento da votos. Por eso se hace, se privilegia ese cemento. Pero ¿cuántos hemos gastado en cemento? En las carreteras hemos gastado apenas el 2% de los ingresos que tuvo este gobierno. De las centrales hidroeléctricas. Todas las centrales hidroeléctricas se han hecho. El 2% de 300 mil millones de dólares. Las carreteras significaban alrededor de 7 mil millones de dólares. Es decir, el gobierno tuvo todos, todos los recursos, todos los recursos para transformar la estructura productiva de este país. No estamos llegando del dólar. Es cierto que el dólar tiene problemas. Pero si yo como economista me dicen, usted tiene una restricción que se llama dolarización, adecúo una política económica con esa restricción, pues. Es decir, no hago que esa restricción se convierta en un elemento de vulnerabilidad para la estructura económica del país. Las hidroeléctricas fueron financiadas con crédito. No han sido financiadas con recursos del gobierno. Nadie está en contra de la inversión pública. Que esté absolutamente claro de eso. Estamos a favor de la inversión pública. Tampoco estamos diciendo que el país no tiene fondos de ahorro, etc. Porque los fondos de ahorro son medidas coyunturales. A usted cuando tiene un ahorro, le dura lo que tiene de ahorro, no más. El país no necesita medidas coyunturales, necesita medidas estructurales. Tenemos una debilidad fuerte en la capacidad de generación de valor agregado. No generamos valor agregado. Hemos desindustrializado el país en los últimos años. ¿Por qué? Porque no hay políticas para la pequeña y la mediana empresa. Así de simple. Un pequeño empresario va al banco privado y el banco privado no le da crédito. Y fíjese en las contradicciones. El año pasado, el Ecuador importó más en vehículos de lujo que en tractores. Esa es la estructura que tenemos, ¿no? Eso es lo que somos como país. Tenemos una clase media fuerte. Y este gobierno fortaleció esa clase media. Le doy otro dato. Le doy otro dato, ¿no? ¿El bueno o malo? No, 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 no. No, no. Ya sigue usted. Pero solamente déjame dar este dato, ¿no? El presupuesto del Estado, el gasto corriente, el gasto indómina, cerca de 9 mil millones de dólares. 5 mil funcionarios se llevan la cuarta parte de esos 9 mil millones de dólares. A esa clase media me refiero. No la otra clase media conformada por profesiones liberales, por burócratas, etcétera, sino ese núcleo de burócratas que gana más de 50 mil dólares al año y que, claro, se convierten en la masa gris de Alianza País, en los operadores políticos de Alianza País. Eso está mal, ¿no? Porque eso tiene que ser, creo yo, redistribuido de otra forma. Estamos en un contexto donde las encuestas nos dicen que los ecuatorianos tenemos un pesimismo de cerca del 80%, independientemente de las razones. En ese contexto, mantener un ministerio del buen vivir y hablarles del buen vivir me parece irónico, me parece una burla. Se construyeron políticas de fomento productivo, está dicha la interrogante. Pero es que, eso le voy a pedir a Pablo. Carlos Vallejo. Que tratemos los temas con seriedad. En el 2007 preparamos al país para el gran plan de reactivación productiva del sector agropecuario. ¿Qué encontramos? Los silos que se hicieron en el año 82-83, botados, deshuesados, y les rehabilitamos, están rehabilitados. Se han importado nuevos silos que se están construyendo. Pero hay una política agraria de fomento a la producción, y voy a poner tres ejemplos. Palma africana importábamos aceite. Hoy estamos exportando 120 millones de dólares en aceite crudo de palma. De alguna parte al salir, pues no es cierto. De 100 mil hectáreas estamos en 230 mil hectáreas. En arroz somos autosuficientes. Y no hay que seguir fomentando el cultivo del arroz. Le voy a indicar a Pablo Política Agraria. ¿Por qué? Porque fomentar más producción de arroz significa estoquearle al país incapacidad de exportación, porque no puede competir con otros países que producen más barato arroz. Sí podemos autoabastecernos. No teníamos autoabastecimiento de maíz. Del millón doscientas mil toneladas importaban setecientas mil. Hoy estamos llegando ya al autoabastecimiento de maíz. En caña de azúcar. No solamente que estamos exportando azúcar, sino que además estamos ya, con los ingenios antiguos, como apoyo a las empresas grandes, estamos montando las plantas nuevas de procesamiento de etanol para reemplazar el combustible fósil. O sea, la gasolina por etanol para mezclar un 10%. Esos son avances en base a una planificación agraria. Y decirme que no hay, que no es tecnología, que no es tecnología. Bueno, usted Pablo puede decir, no, no es así. Yo estoy dando cifras, estoy dando datos. Voy a dar un dato que me parece importantísimo. Porque dicen que este gobierno no ha fomentado la inversión privada. Y no es verdad. Ha incrementado la inversión pública. Sí, claro que es cierto. Del 2006, de mil novecientos millones a catorce mil millones. Inversión pública. Que jala, que atrae, que ayuda a que se genere inversión en el sector privado, pues. Por eso es que el sector privado pasa de siete mil setecientos millones a trece mil millones. Y eso que todavía la infraestructura básica no está terminada. Recién se acabaron los proyectos de propósito múltiple. Que van a generar no menos de mil millones de dólares en exportaciones de aquí a cinco años. Porque usted no me puede decir, ¿y por qué no producen ya? Porque hay que hacer los canales secundarios. Y por qué hay que sembrar productos que su ciclo productivo comienza a darse en el tercero y en el cuarto año. Y en diez años no han podido hacer esas obras. Es que se han ido construyendo. ¿Al fin en qué quedamos? Hace mal. Es que hace muy tarde. Estamos en campaña electoral. Están en contra del gobierno. Estamos en campaña electoral. Están en contra del gobierno. Y ojalá le ganen en las urnas. Pues a ver si es cierto. Allá vamos. Buena pregunta. Y Pablo dice, la democracia es el poder del pueblo. Y están repartiendo. Y yo creo que es básico pensar en esto. Porque nadie le niega otras inversiones que no se ven Gonzalo y Pablo. Nosotros nacimos viendo agua potable y luz eléctrica. Acaba de inaugurarse agua potable en Río Verde. Un pueblo que llora de emoción. Y que le dice, nosotros pagábamos tres dólares diarios para tener agua en baldes porque no cogemos del río. Con caca. Cogen del río. Eran noventa dólares mensuales de agua potable. Ni usted ni yo pagamos noventa dólares por agua potable. Sin embargo, los pobres de Río Verde pagaban eso. Hospitales. Llena el país. Escuelas del milenio. En donde no había ni siquiera una escuela de... ¿Por qué no vamos a... No nos ordenamos. No nos ordenamos. No nos ordenamos. Los empresarios están escribiendo una carta uniforme a todos los candidatos a la presidencia de la república. ¿Por qué no focalizamos las inquietudes de los señores empresarios si cada uno de ustedes les da... Les dan una respuesta. Por ejemplo, vamos en orden. Ellos piden fortalecer y defender al dólar. Pablo, ¿cómo se puede fortalecer y defender al dólar? Creo que la dolarización es la única institución en este momento que se mantiene, si se quiere, frente a este tsunami llamado Alianza País. Pero hay algunas cosas que me llaman la atención sobre la inversión pública y privada. Nadie niegue. No, no, aquí tengo yo en los puntos de los señores empresarios. Sí, porque tiene que ver con la dolarización. Sí, sí, sí. Ah, ya. Tiene que ver porque si usted quiere fortalecer la dolarización, necesita un sector externo fuerte, además. Dependemos de la balanza de pagos. Si usted le quita a la balanza de pagos el petróleo, hasta ahí llegó la dolarización. Se habla de que los contratos petroleros de una u otra manera fortalecieron la capacidad del Estado para manejar los dólares de exportación de petróleo. Sí, pero esos mismos contratos petroleros hoy son un obstáculo. No sé por qué el presidente no los cambia. Esos contratos petroleros son muy altos y el país en este momento está perdiendo con esos contratos petroleros. Son tan altos que el precio de venta es menor a lo que tenemos que reconocer en esos contratos petroleros. Es decir, lo que antes fue una oportunidad, hoy es una amenaza. El rol de la política pública es cambiarlo. Pero la pregunta es, ¿este gobierno deja fortalecido al dólar o no? Para fortalecer la dolarización tenemos que cambiar esos contratos petroleros. ¿Deja este gobierno fortalecido al dólar? No, no, no. Dice que no. ¿Por qué por la deuda externa? A ver, a ver, los empresarios dicen hay que fortalecer el dólar. Nadie dice que no. Lo que tienen que decir es cómo. Exactamente. Porque si no dicen cómo, solamente ponen una tesis para alarmar a la opinión pública que está tranquila con la dolarización porque ha dado estabilidad, porque hay algunos argumentos de esos. Está destruyendo a la economía. Pero al decir cómo... La dolarización está destruyendo a la economía. Indudable. ¿Por qué? Porque con costos de producción cada vez más altos. Con incapacidad de exportar compitiendo con países que devalúan y con capacidad de importar más con países que devalúan. Estamos desgastando la economía que dependemos solo del dólar. No hay cómo emitir moneda. Ahí veo que están de acuerdo los dos. Y es que es así. Pero hay que decir cómo. Entonces, el cómo, entonces, el cómo significa, primero una aclaración a Pablo, los costos de producción en petróleo, cierto es que en un momento dado estaban más altos que el precio de venta. Pero ya no. Porque cuando estaban a 20 y 22 del dólar, sí, ahora está sobre 37. Entonces ya hay un remanente a favor. En economía, y usted sabe más que yo, todo es cíclico. Bajo el precio del petróleo, y puede ser que haya necesidad de reajustar los contratos de petróleo. Pero nadie le puede negar al gobierno que hizo un cambio en eso para tener plata. Segundo punto de los señores empresarios. Entonces, sí hay que robustecerle a la dolarización. Pero que sepan que eso significa restricciones. ¿Hay que importar menos? Usted dijo, muchos vehículos. Sí, cierto. Pregúntenle a los importadores de vehículos si no financian campañas en contra del gobierno, pues. Claro, pues. Porque quieren seguir importando 60 mil vehículos. Entonces, aclaremos. Los señores empresarios, ingeniero Carlos Vallejo, para ir, unas veces comienzo con Pablo y otras veces con usted para ser equitativo. Piden recuperar el crecimiento económico del país. ¿Cómo? Indudable, pues. Ha caído el crecimiento económico. A ver, ¿por qué crecía el país? Bien, por la inversión pública y también por la inversión privada. ¿No es cierto? Pero vienen, habían tres factores que le sostenían a la dolarización. Precio del petróleo, remesas de los migrantes y la devaluación del dólar. Digamos con franqueza las cosas, Pablo. Esto le sostuvo a la dolarización. Las tres cosas caen. Cae el precio del petróleo, se aprecia el dólar y por lo tanto tenemos menos capacidad de generar riqueza por exportación. Y las remesas de los migrantes también caen. Ayer salió un dato. 750 profesionales están construyendo el metro. Eso ya no es culpa del artista, dice usted. Es por el artista que han regresado los migrantes. No. Si todo esto... La recuperación o la pérdida de recuperación de la economía. Hay que recuperar la economía tomando medidas. Primero para robustecer y al dólar sí, pero impidiendo demasiadas importaciones, importando sobre bienes de capital y materia. ¿Qué dice usted, economista Gábalos? Y no viene el crecimiento con producción, Gonzalo. ¿Perdón? Con producción se recupera el crecimiento. Y la producción necesita políticas públicas, necesita tasas de interés, necesita acuerdos, necesita consensos, necesita mercado interno. Se necesita eso y no hay eso. Por eso no hay producción. No existe en este momento una política pública que fomente la producción. Entonces, los empresarios dicen tópicos también. Entonces, es imposible, o sea, con ese tópico estar en desacuerdo. Recuperar el crecimiento. Por supuesto que hay que recuperar el crecimiento, pero ¿cómo? Entonces, la vía es el crecimiento con producción. ¿Y dónde está la producción? La producción está en la pequeña y en la mediana empresa. Ahí hay que concentrarse, ¿no? ¿Qué bancos destinan créditos a la pequeña y mediana empresa? El único banco que tiene líneas importantes es el Banco del Pichincha. Vea usted si el Banco de Guayaquil destina créditos a los microempresarios, cero créditos a los microempresarios, el Banco de Guayaquil, cuyo principal está de candidato a la presidencia de la República. Vea usted si tenemos banca pública de desarrollo. No tenemos en este momento banca pública de desarrollo. Fue desarticulada la banca pública de desarrollo en el año 2014 con la ley, el Código Monetario. Pero Lazo tenía el banco del barrio, el Pichincha. No, no es un banco de pagos, es un sistema de pagos. El Pichincha tiene ahora a mi vecino, algunas cosas así. No, no son sistemas de pagos. Estoy hablando de microcrédito, crédito a los chiquititos, a la tienda de barrio, al taller, a la mecánica, al vendedor ambulante. O sea, el único banco que ha desarrollado en eso es fuerte, ¿no? Porque tiene usted el Banco Solidario, tiene Demiro y otros pequeñitos, pero el único banco de los grandes que tiene líneas. Pero creo que el de Guayaquil también hizo algún esfuerzo en ese sentido. No, 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 yo le digo porque ha analizado las cifras, ha analizado las cifras. Ya, si usted ha analizado las cifras, le creo a usted. Sí, es un banco orientado básicamente al consumo y a la producción. Vea usted el Banco del Pacífico, que es Banco del Estado. El Banco del Pacífico tampoco tiene líneas de crédito para la microempresa. El Banco del Estado, que es Banco del Estado, es dueño de ese banco. Es decir, no hay apoyo a la producción, al pequeño productor. No existe apoyo. Segundo, si usted quiere recuperar el crecimiento, baje el IVA, pues. No sube el IVA, ¿no? Establezca una discriminación en las salvaguardas para no castigar a la producción nacional. Si usted tiene, qué sé yo, insumos que importa y tiene salvaguardas, usted va a encarecer eso y eso le va a reducir el mercado. Si usted le dice eso al señor presidente, ¿se molestaría? Mira, yo me alegro, o sea, yo este rato he estado como pavo en el patio, ¿no es cierto? Viendo cómo los dos pelean contra un candidato de la derecha. No estamos peleando, no, 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 yo no estoy peleando contra nadie. Oyéndoles, oyéndoles. Mi cuestión no es electoral. Y voy a coincidir con Pablo, voy a coincidir con Pablo. No estoy peleando, no, solo tocarlo, no estoy peleando contra el gobierno. No estoy señalando, sea cual sea el gobierno, estoy señalando los defectos. Fíjate tú, me estoy peleando con Lazo. Con el candidato, eso voy, qué gusto verles pelear a los dos contra un banquero. Mire, Pablo, yo estoy de acuerdo con usted en una cosa. La banca privada sigue queriendo tener el gran poder de controlar la economía nacional. Es que controla. Y controla, yo no digo que no. Y en los últimos dos años, a mí me parece que soltaron demasiado. ¿Por qué? Porque la banca decía que hubiera haber un descalabro, pero ya es hora de que pongan plata. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que la banca pública no esté dando crédito. No, por favor. No, no hay banca pública, Carlos. Por favor. No se celebra, yo no le acepto, Pablo. Yo le demuestro un detalle. No, no se interrumpan. Está en uso de la palabra el ingeniero Carlos Vallejo. Entre el banco de fomento, entre el banco de fomento y la corporación financiera, en estos 10 años han incrementado en 8 mil millones de dólares el crédito al sector productivo. Y estoy demostrando cómo han crecido las exportaciones agropecuarias de una política agraria, pues. No del cielo, de política agraria. Por ejemplo, ¿cómo le llama esa política de fomento? Política de reactivación del proceso productivo, casi. Lástima que no pensé que íbamos a tocar esto, lo hubiera traído. Claro. Pablo dice una realidad. Dice. ¿Cómo se ha apoyado estas políticas? Dice, hay que eliminar el IVA o disminuir el IVA. Ahora, Pablo, todos los bienes de capital para el sector agropecuario y las materias primas para el sector agropecuario tienen IVA cero. IVA cero. Entonces, no me pueden decir frases célebres. Hay que disminuir el IVA. ¿Para qué disminuir si tienen IVA cero? Pablo, dávalos. Tenga la contada. No podemos recuperar el crecimiento si no hay consumo. Y en este momento el gobierno, sobre los shock externos, aplicó una política de ajuste que castiga a los hogares ecuatorianos. Incrementar el IVA del 12 al 14% reduce la capacidad de consumo y eso se demuestra en las cifras. El Servicio de Rentas Internas reconoce que en los últimos meses cayó la recaudación tributaria por concepto de impuesto al valor agregado porque eso castiga el consumo. Cuando usted castiga el consumo, castiga al productor, castiga al empresario. O sea, eso es una acción en la economía. Si yo incremento el IVA, quien paga las consecuencias es el empresario. ¿Y qué hace el empresario frente al incremento del IVA? Despide trabajadores. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, si usted quiere, de confrontar una reducción del mercado. Entonces, si queremos recuperar el crecimiento, bajemos el IVA. No bajemos el IVA y exoneremos el IVA la producción. Eso es otro mecanismo. Bajemos el IVA en general para recuperar la capacidad requisitiva de los hogares y recuperar el mercado interno. Ingeniero Vallejo, el tercer punto que piden los empresarios es precisamente defender la economía de las clases menores, de las clases menos favorecidas, si cabe el término. Porque necesitan demanda, pues. Quieren gente preparada para que consuman. Mire, Gonzalito, todos esos puntos son frases de héroes y generalidades. Que digan cómo. Pero verá, este tema, y acaba de indicar Pablo, ¿por qué no dicen cuánto creció el consumo en los ocho años anteriores? Que se creó una clase media más robusta, porque se incrementó los salarios, porque hubo mejores fuentes de trabajo, porque los profesionales comenzaron a ganar más. Hubo más consumo. Viene un problema de dificultad económica para el país, por las razones que ya hemos expuesto. Y por cierto, el consumidor comienza a rebajar el consumo. Gracias a Dios, se está comenzando a reactivar. Se está comenzando a reactivar dos cosas. El consumo, porque la gente ya se da cuenta que no es tan grave como se pensaba. Y ya comienzan a consumir algo más. ¿Y por qué le piden que defienda la economía de los demás? Pero es que son frases célebres. Sí, sí, se le defiende. De los empresarios. Se le defiende, pues, a los consumidores. Lo que hay que hacer es que consuman más productos nacionales. Y eso es difícil, porque el producto colombiano y el producto peruano está entrando al país por todos los medios, porque son más baratos, porque el país está dolorizado y los otros pueden devaluar. Entendamos eso. Y no solamente la frase célebre. Defender al... Sí, todo el mundo dice sí. Pero ha caído la demanda. Y ya estoy diciendo que... Todos los sectores comerciales están reportando caída de demanda. ¿Por qué no analiza Gonzalito que en los primeros ocho años creció brutalmente la demanda? Y ahora, por los problemas de la recesión económica que vive el país en estos últimos trimestres, está bajando el consumo. Es cierto, pues. Nadie puede negar. Para reactivar eso, es un proceso largo. Por una razón, todo el mundo dice, produzca más en el sector agrícola. Por favor, pues. Es un proceso la producción agropecuaria. Si usted siembra caña, comienza a cosechar a los dos años y medio. Si usted siembra cacao, comienza a cosechar a los tres años y medio. Si usted siembra... Si usted tiene vacas, no le puede hacer parir a la vaca dos veces al año. Por favor. La vaca pare una vez al año y una sola cría. Pablo Dávalos. El problema de las clases menos favorecidas es que ellos sufren directamente lo que nosotros aquí conversamos, aparentemente a nivel técnico, político, académico. Porque, vea usted, tenemos datos que son realmente fuertes. Y uno de los datos que a mí me golpea mucho, mucho, es el hecho de que con 300 mil millones de dólares no hayamos logrado superar la desnutrición infantil. El 25% de los niños de este país tienen desnutrición infantil. ¿Usted está seguro de los 300 mil millones? ¿Por qué no le ha discutido el ingeniero, Carlos? Son datos de salud. 300 mil millones. Y pueden haber sido 500 mil, no me importa. Y están... Están investidos en salud. Están pidiendo los señores empresarios transparentar las cifras económicas. Ah, eso es. ¿Qué transparente? Transparentar las... ¿Qué transparente? ¿Por qué no se refiere a eso? Yo quisiera saber... A ver, ¿qué firmó el presidente Correa con los chinos? ¿Qué firmó? ¿Por qué esconden esos contratos? ¿Qué firmó con los tailandeses? ¿Por qué no hay transparencia? ¿Qué están ocultando? Y se oculta algo de la mirada pública porque las cosas... ¿Qué hay ahí? ¿Qué acuerdos hizo? ¿Por qué la información que es de los ecuatorianos no es pública? ¿Por qué manipulan las cifras? Entonces, eso me gustaría saber, ¿no? De todas las inquietudes que tengo, es... ¿Qué realmente ha suscrito en sus contratos petroleros? Igual con Goldman Sachs. ¿Qué negocio con Goldman Sachs? ¿Usted tiene algunos datos sobre cifras? O sea, lo que... O íntimos. Lo que sé es que el negocio con Goldman Sachs es de los peores que se pudo haber hecho. Ya. Porque Goldman Sachs utiliza eso como apalancamiento para productos derivados financieros. El Ecuador perdió una enorme cantidad de dinero. Sé también que en los contratos petroleros se ató el endeudamiento al petróleo y eso significa haber prácticamente resignado todas las exportaciones petroleras, ¿no? Entonces, eso es lo que... ¿Y con los chinos? Con los chinos igual. Entonces, queremos saber eso, ¿no? ¿Por qué firma contratos de deuda externa con tasas de interés tan fuertes, a tan corto plazo y condena a próximo gobierno a políticas de agosto? Carlos Vallejo. Entonces, Carlos Vallejo. Carlos Vallejo. Carlos Vallejo. Solo una pregunta. Solo una pregunta. ¿Sí sabe cuáles son las tasas? Por supuesto que sé. ¿Cuáles son? La LIBOR en este momento a nivel internacional está en el 4.7. Con los contratos. El último contrato se firmó en 7.25. El otro contrato de emisión de deuda en 9.15. Gracias, Pablo. Dice que no hay transparencia. Que no sabe nada. ¿Y por qué ocultan las cifras? Y dice, claro que sé, pues. No, no, no. El 7%. No, no, no. La tasa de interés. El contrato. Las primeras preguntas está en el certificismo. El contrato. A ver, déjeme acabar. Las primeras preguntas suyas, Jesús, y va a responderle el ingeniero Carlos Vallejo, es ¿qué, cuánto contrataron de empréstitos con Tailandia y con los chinos? ¿Y en qué condiciones? No quiero ponerme difícil, pues. O sea, yo ya estoy acostumbrado, espere, yo ya estoy acostumbrado, Gonzalo, a sentarme en los paneles. Claro. Uno contra dos, uno contra tres, y no me importa. Tengo capacidad, como digo, como casi usted hay para defender. Bueno, ahora se lo voy a decir. Si saben. Ya no voy a. Oiga, mi amigo. Si saben cuáles son las condiciones. Por ejemplo, dice, atar los contratos de crédito a los contratos petroleros. ¿Y qué tiene de malo, pues? ¿Acaso que es a precio fijo? No, no, pues, Pablo, usted sabe muy bien que dice, se contrata el préstamo para pagar con petróleo al precio del día, pues. Es lo mismo que vender ese día, pues, Pablo, por favor, pues. Lo único que hace es decir, présteme la plata y le vendo a usted. ¿A qué precio? A lo que esté en el mercado. Ese es lo que se ata, a lo que esté en el mercado. No es que le dicen a precio fijo. No, pues, a lo que esté en el mercado. Por lo tanto, a mí me da lo mismo venderles a los chinos, sino que parece que hay mucha gente que le encanta ir a cularse los dientes en los Estados Unidos y a saludar al Fondo Monetario Internacional. Y aquí este señor, que no soy yo, próximo gobierno tendrá que acostar a la economía, Michael Wright, que creo que en inglés se pronuncia Michael Wright, dice, y supongo que un programa con el Fondo Monetario Internacional no sería tan salvaje como fue anteriormente. De eso no se acuerdan. Dicen que este gobierno es prepotente. No se acuerdan que el ingeniero Férez Cordero mandó a rodear. Cambiaron de salvaje nomás de los americanos, pasaron a los salvajes chinos. ¿Qué condición nos han puesto, pues? O se olvidan las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Congelar el presupuesto de educación. Por eso es que las escuelas de los campesinos, que ustedes, a lo mejor muchos de nosotros, teníamos abuelos guasipungueros, se olvidan que no tenían escuelas y que se educaban en la tierra, con pizarra. Ahora tienen computadoras y tienen microscopios y tienen escuelas decentes, las del milenio. Eso hay que acordarse, porque esa educación no se ve ahora. Esa educación se va a ver de aquí a 20 años. Ese es el Ecuador diferente que estamos viviendo. Pablo. Pienso que el país necesita políticas públicas sólidas, consistentes. Creo que es una burla decirle al país que no nos interesa cuántos niños están desnutridos. Un niño desnutrido y es un drama nacional. 500 mil niños desnutridos es una tragedia nacional. Me parece injusto haber tenido 300 mil millones de dólares para tener medio millón de niños desnutridos. Tenemos cerca de 600 mil jóvenes que no han podido acceder a la universidad y tampoco están trabajando. Tenemos el desempleo y el subempleo más alto desde el inicio de la dolarización. Tenemos un ambiente de batallero. Pero ayer abrieron y cambiaron de categoría la Universidad de Guayaquil, porque es una universidad de pobrecitos, de gente menesterosa, de buenos muchachos. Cuando ellos mismos le clausularon a la universidad y le sometieron a juicios académicos. Y desarticulado en sí mismo y de la producción. Entonces hay problemas sociales. Y perdón, ingeniero Vallejo, exministro y expresidente del Parlamento. Respecto de las cifras macrofiscales, ¿en qué quedamos, ingeniero Carlos Vallejo? Muy rápidamente. Cierto es que todavía hay niños desnutridos. Lo que no se dice es que ha bajado la desnutrición del 53% al 22%. Aún no se acaba de eliminar, cierto es, pero ha disminuido del 54% al 22%. Lo primero, decir que hay una educación desarticulada. Y oigo que más bien se quejan de que por qué hay una estructura que tiene gran capacidad de maniobra para ordenar la educación universitaria. Pablo, 10.630 ecuatorianos se educan con beca en el exterior para regresar con títulos académicos. Es malo. Eso es una educación desarticulada. Falta todavía, indudable que falta. Porque los procesos son largos. Pero digarle a este gobierno todo lo que ha hecho en esos campos sería poco ético. ¿Cuál era la pregunta? Respecto de las cifras macrofiscales, el aumento de la reserva monetaria es otra de las inquietudes que tienen los señores empresarios. Mire, hay dos cosas muy clarísimas con los bancos. Los bancos son los que responden sobre la reserva. Y yo les he oído al presidente de la Asociación de Bancos Privados y a todos los gerentes de los bancos que el país no se preocupe porque sus reservas están garantizadas. Entiendo. Entiendo. Ellos lo han dicho, no lo digo yo. Por lo tanto, la reserva monetaria, que no es reserva monetaria ya porque algún banquero que antes era economista dice que la reserva monetaria de libre disponibilidad es la cuenta corriente del Estado, la reserva monetaria de libre disponibilidad. En dolarización no hay reserva monetaria, Pablo. Lo que hay es un excedente que se guarda para cubrir importaciones, etcétera. Con grandes dificultades ahora porque las importaciones han rebasado a las exportaciones. Es cierto. ¿En eso está de acuerdo, economista Dávalos? La ley Troll 1, con esto en la que empezó el país en el año 2000, estableció cinco cambios en la ley de régimen monetario, entre ellos las cuentas del Banco Central, y ahí se definió que las reservas monetarias se convierten en reservas de libre disponibilidad. Las reservas de libre disponibilidad se convierten en los saldos de las cuentas del Banco Central que tiene en el exterior y de varios agentes privados y no cumple funciones macroeconómicas porque no respalda la moneda. Entonces, en un contexto de dolarización, la reserva de libre disponibilidad trata de tener una especie de colchón, una especie de amortiguador por choques externos, de tal manera que el Estado o ciertos actores puedan cubrir posiciones de caja cuando la gente saca dinero de los bancos y demás, ¿no? Entonces, es saludable en ese sentido tener una reserva para darle confianza al sistema financiero, sobre todo a los usuarios. Es partidario de lo que los señores empresarios precisan, que haya autonomía e independencia del Seguro Social, que no se tomen los dineros como que fueran de la caja fiscal. Y acabo de hacer un trabajo sobre la medicina prepagada en donde tengo un capítulo sobre el IES y acabo de ver cada uno de los fondos del IES, Invalidez, Vejez y Muerte, etcétera, etcétera. Y acabo de ver cuánto tiene el IES colocados en papeles de renta fija en el gobierno. Y es impresionante. El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, por ejemplo, tiene cerca del 98% de su liquidez en papeles de renta fija del gobierno. Sumado todo, el gobierno, el IES, tiene en renta fija alrededor de 14 mil millones de dólares, ¿no? Hay fondos que tienen el 98%, el 99% de su liquidez. El único fondo cuya liquidez no pertenece al Estado es el Fondo de Salud. El resto de fondos, incluido el Fondo de Seguridad Social Campesina, tienen casi el 90% de sus recursos en papeles de renta fija. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno se apalanca mucho en el IES. ¿Qué hace el gobierno? Cada vez que se cumple para el pago, el gobierno no paga en efectivo al IES los papeles, sino que hace un proceso de rolofica. Es decir, renova con otros papeles y la liquidez del IES en realidad es una liquidez de papeles. Pero dicen que todos los gobiernos han sido sangrones del IES. Lo que podemos ver es que el sistema del IES es un sistema hecho no para favorecer al afiliado, no para favorecer al jubilado, sino para favorecer al Estado. Ese es el sistema actual. O sea, podemos decir, estar a favor, estar en contra, decir que siempre se ha hecho eso, que no se ha hecho otra cosa. Pero la cuestión es que quien sufre las consecuencias es el pensionista y el afiliado del sistema. Dos cosas. La primera, la que usted dice. ¿Cuándo no? Toda la vida el Estado ha recurrido a créditos del IES contra papeles que son renovables. No solo eso. ¿Lo hicieron ustedes en la época del presidente Hurtado? Todos los gobiernos, todos los gobiernos. Si me pregunta cosas de todos los gobiernos, le digo todos los gobiernos. No quiero referirme al del gobierno del presidente Hurtado porque me da tristeza. Tristeza porque hicimos muchas cosas y veo que cambian las ideas. Pero, ¿qué pasa con el IES? Por ejemplo, lo del 40% que tenía que poner el Estado y que el presidente Correa dice, ¿para qué poner? Pero aclaremos, Pablo. Pero aclaremos, Pablo. Nunca, nunca, ningún gobierno le pagó el 40%. Jamás. Cada fin de año, papeles para cubrir eso como deuda. Jamás le dieron la plata. El presidente Correa llega y en el año 2008 le paga al Seguro 1.500 millones de dólares de deuda atrasada. Es la única vez que en efectivo le ha pagado un gobierno al Seguro Social. Cierto es que ahora ha vuelto a endeudarse. Sí, pero el Seguro Social tiene excedentes que no puede tenerles guardados. Invierte en bienes de capital o invierte en acciones o invierte en papeles. Invierte también en papeles del Estado. Pero ha sido ahora un sangrón terrible. Bueno, le ha sangrado un poquito más que los anteriores. El IES es malo. Está liquidado el IES. Es malo. En el cálculo actuarial, ponemos la situación de liquidez del IES, los diferentes fondos, el modelo, y proyectamos con el cálculo actuarial, con las condiciones macroeconómicas, el IES está prácticamente quebrado. Pablo, yo oigo esto del cálculo actuarial. Yo oigo esto del cálculo actuarial. ¿Y de qué está quebrado? ¿Cuándo Jesucristo era cadete? El gobierno de la Revolución Ciudadana quebró el IES. No está quebrado. Desde cuando Jesucristo era cadete, yo les oigo decir, es que el cálculo actuarial, ¿por qué no deja el cálculo actuarial? ¿Por qué no puede el cálculo? Porque cada vez que hay un gobierno, la oposición dice que por qué se endeuda con el IES. Y ese es un fondo que se puede utilizar para cubrir las necesidades del gobierno, para inversión. ¿Cuál es el problema? Está reclamando el sector empresarial un modelo de desarrollo y producción, Carlos Vallejo López, en cadena de democracia. Primero, solo dos veces, solo tres veces, solo tres veces, ha habido modelo de desarrollo de la producción en el sector agropecuario y agroindustrial, con el gobierno de Jaime Roldós de Hidrutado, con el gobierno del doctor Borja y con el gobierno del presidente Rafael Correa. Solo en los tres casos. O se olvidan, o se olvidan de los desastres que pasaron en el Ecuador con los gobiernos socialcristianos. ¿Con Tajik, por ejemplo? Además, supongamos, yo no quiero entrar a decir nada de los posibles candidatos, solos se van a quemar, solos. Ok. Hay otro que dice, usted quiere intervenir sobre esto. Sí, sí, Gonzalo, o sea, gastarse el dinero, o sea, no es un modelo. Un modelo es una articulación coherente, en función de metas coherentes. Modelo, modelo. Estamos hablando de un modelo que reclaman los señores empresarios. Claro, el principal, el principal indicador. ¿Cuál es el modelo? El principal indicador para que un modelo funcione se llama empleo. Ese es el principal indicador. Porque con el empleo, los hogares tienen ingresos. Si usted invierte y no genera empleo, algo está mal en su modelo. Entonces, lo que hizo este gobierno fue gastarse la liquidez para que todo el mundo, de una u otra manera, converja hacia el partido político y consolidar sus posiciones electorales. Este gobierno siempre pensó en el corto plazo, pensó en su propia hegemonía política y no pensó en los problemas del país. ¿Cuál es el modelo de desarrollo y cuál es el modelo de producción de este régimen? Insisto, el principal indicador que da cuenta de un modelo se llama empleo. Si no hay empleo, ese modelo es un fracaso. ¿Qué es lo que tenemos desde el año 2007 al año 2015? Que la tasa de empleo plena del país, la tasa de empleo plena, nunca superó el 50% de la población económicamente activa. Nunca superó. Si yo le pregunto cuál es el modelo de desarrollo y cuál es el modelo de producción de este régimen, ¿qué me respondería usted? A ver si ha logrado identificar cuál es el modelo. Es un modelo populista, es un modelo que utiliza los recursos fiscales para consolidar las posiciones hegemónicas del partido. Es un modelo de gasto, es un modelo de redistribución de la liquidez en función de prioridades políticas y no es un modelo que resuelva los problemas fundamentales de los ecuatorianos. Ingeniero Batieto. No, solamente si los problemas de los ecuatoriales fueran coyunturales que se resuelven en dos meses, estoy de acuerdo con Pablo. Los problemas estructurales del país se resuelven a largo plazo y con gran inversión, Pablo. Las centrales hidroeléctricas van a generar energía barata y vamos a economizar gasto en petróleo, solamente sopladora, va a economizar doscientos cincuenta millones por año, de mil millones que costó. Los proyectos de propósito múltiple son inversiones a largo plazo y va, y va, claro, claro, y va a generar riqueza porque vamos a entrar en el proceso productivo gracias a la nueva infraestructura que tiene el país. Esa nueva infraestructura le va a permitir al sector privado invertir y a largo plazo irá creciendo nuevamente la ocupación plena. Porque no se olvide, Pablo, que cuando el presidente Correa recibe la ocupación plena tenía un setenta por ciento de desocupación y ahora estamos en el treinta y dos. Claro, pues, Pablo, no le mintamos al país. No, ahí los datos del Banco Central, por Dios. De los datos del Banco Central. El país empezó la dolarización con la ocupación plena del cuarenta y cinco por ciento año dos mil uno. Hoy, la ocupación plena. ¿No? No, la ocupación plena hoy, hoy, y revisa las cifras, está en el cuarenta por ciento. No, no, ese es el dato, el veintisiete por ciento, Pablo. Datos vistos de ayer, porque como ayer vine para su programa, Pablito, revisé las cifras. No, a mí me sorprende una cosa de Carlos Vallejo y demás, y no sé qué va a pasar en el futuro, pero yo recuerdo hace algunas décadas que Carlos Vallejo defendía con ahínco los gobiernos de la larga noche neoliberal. Nunca, jamás. Sí, Carlos, eras de la democracia popular. Ah, no, pero eso no es de la larga noche neoliberal. Pero por supuesto que sí, ¿cuándo empezó el ajuste? Ese fue el único gobierno. En el congreso donde tú estuviste se aprobaron leyes neoliberales. Ese fue el único, no, no, ese fue el único gobierno. No, no, a mí no me mezcle con la derecha. Estás como Alexis Mera, que ahora es revolucionario. No, 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 no entremos en el plano personal, Pablo, porque los resentimientos hacen que hablen con usted. Y yo no estoy resentido, ni nunca fui de la derecha, jamás. El país entero me conoce. No me quiero evitar, y a mucha honra, porque en esa época la democracia popular fue un partido de centro izquierda. No me importa. No me importa, yo estoy diciendo que el gobierno de la democracia popular fue un gobierno de centro izquierda. La realidad, no estás viendo la cifra. Estoy viendo las cifras, y por eso defiendo al gobierno de Correa. Cuando te dije a los cientos mil niños de su trío, dijiste que no importaba. Estás tratando de ocultar los datos. El país no necesita que se oculten los datos, ni que se justifiquen. El país no necesita resolver los problemas. Si tenemos problemas de desempleo, solucionémoslos, pues, porque estamos hablando de gente que tiene que ver cómo se inventa cada día para llevar el pan a su hogar. Pero la inversión, y la inversión hecha, no es para generar riqueza. No estoy hablando en contra de la inversión, Carlos. Pero entonces, ¿qué? Estoy diciendo, hay problemas de desempleo. Articulemos una estrategia de empleo. A ver, no digamos frases célebres. A ver, tú, el ministro... Bajemos el IVA, nos equivocamos en subir el IVA. Bajémoslo, pues. Subió solo dos puntos para cubrir el desastre del terremoto. Falso, falso, porque esos recursos fueron utilizados. No es cierto, Pablo. Vaya a ver la inversión en Esmeralda de Inmanaví. Pues, perdóneme, usted no viaja, Pablo. Pero perdóneme una pregunta, Pablo. Aquí sentado, usted dice, general riqueza, general trabajo. A ver, usted, ministro de la producción, ¿qué medida toma mañana para generar empleo pasado mañana? Primero bajo el IVA. Para mañana. Bajo el IVA. Déjale que le conteste. Primero bajo el IVA. ¿Y bajando el IVA usted genera empleo? Por supuesto. Pero, por favor. Inmediatamente. Pero, por favor, Pablo. Porque se reactiva el consumo. Es lo primero que hago. O sea, y eso está en cualquier manual de economía. Sí. Lo segundo que hago es bajar tasas de interés. Lo tercero que hago es hablar con los bancos, hablar con la banca privada y dar créditos a las pequeñas empresas. Verá, Pablo. Bajar el IVA, usted incrementa el consumo, pero no crece la producción. Inmediatamente los empresarios... Ah, inmediatamente crece la producción. ¿Por qué? O sea, que usted puede hacerle parir a la vaca cada mes. ¿Por qué? Porque los empresarios empiezan a vender los stocks. Y en función de que empiezan a vender los stocks... Esto lo empiezan a invertir. ...una política agroalimentaria están reclamando los señores empresarios. Yo no veo... Por ejemplo, dice... Ese es su fuerte... Comienzan... Que se us cree. Comienzan a salir los stocks. Yo no sé cómo pueden pensar que hay stocks de lechugas, de coles, de remolachas, que son perecibles. Esa es política agraria. Esa es otra cosa. ¿Cómo es otra cosa? Necesitamos políticas agrarias que no existen. ¿Qué come el pueblo ecuatoriano? Tornillos no comen. No hay política agraria. Hay política agraria. No existe... Y yo, que debería decir que no, porque fui ministro y ahora está otro. El ministro actual es un ministro de lujo. Porque hay política agraria del gobierno. Una política permanente para el desarrollo de la producción. Pero me dice... Hay que sacarlos de stocks. ¿Cómo saca los stocks de lechugas? Si son perecibles. Está hablando del sector industrial, tal vez. Y si es que tienen stocks guardados, es un pecado para la economía nacional. No. No se trata de tener stocks de lechugas, se trata de producir en función del mercado. No, no, pero usted dice que saca los stocks de lechugas. Cuando empiezas a vender menos, reduces la capacidad productiva y reduces el empleo. Sí, sí. Ese empleo aumenta el desempleo. Yo solo me refiero a tu frase. Hay que sacarlos de stocks. Cuando empiezas a vender más, entonces lo que tienes ahí, tu capacidad productiva, se expande. Porque estás respondiendo al mercado. Lo otro se llama política agroeconómica, que es otra historia. Algún día deberíamos hablar de la microeconomía en este país, Pausa. No de la macroeconomía, de la microeconomía. Para entendernos por qué esas frases célebres de los empresarios son siempre planteamientos. Nadie propone que para todos esos esquemas. Muchas gracias por la presencia y este gustazo que ustedes les han proporcionado a nuestros conciudadanos discutiendo de la forma tan frontal, sincera, transparente y contundente como lo han hecho. Pensando en el país, Gonzalo. No ningún partido político. Así es. Pensando en el país. Así es. Pensando en el país. Todos estamos trabajando en esa línea. Gonzalo, me ratifico en lo que dije que iba a decir. Que he estado en un debate duro, frontal, pero con un caballero. Gracias igualmente. Muy bien. Carlos Rallejo. Pablo Dávalos. Porque estamos buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias.